¿Ustedes están limpiándolos? ¿Dime? ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde está la defensa civil? Si yo no me pongo, mira como estoy, a sacar a mis hijos de aquel lado de los delitos. ¿Quién los iba a sacar? ¿El diablo? ¿No ha venido nadie en ayuda de ustedes? No, no hay nadie. Ahí vinieron un grupo a reír, porque nosotros estábamos limpiando el puente. A reírse de uno, porque Enrico no se acuerda del pobre, pero vamos todos en Pilita, India. Y mira como estamos, la junta de vecinos. Pero Andreina tiene que estar durmiendo en su casa. Ella quería ganar, pero ganó experiencia. Oye, que todos los cuatro años, desde ahí para allá, tú sabes que le toca, hasta nadie o conmigo. Muy bien. ¿Ya no sabes? No lo sabes. No me... Ya no sabes. ¿No sabes? Ay meeldые. Muchos días que el llamado por arriba? Yo estoy en una situación por� him будто. No tengo hecho un chorega en Doris